14 ciclistas de Urrao viajaron al municipio de Ciudad Bolívar, Suroeste y Antioqueño para participar del Encuentro Nacional de Escuelas de Ciclismo. Los resultados de esta jornada muy satisfactorios para los nuestros. Con un muy excelente resultado, tuvimos tres podios en diferentes categorías, dos primeros puestos, un tercero y los otros muchachos muy bien ubicados en un top 10 con una excelente presentación. Empieza a contemplarse nuevamente en el panorama regional los resultados de una disciplina que por años le había dado muchas glorias y victorias al municipio de Urrao. Los nuevos talentos son los encargados de imponerse de nuevo en la meta. Deportistas como Simón Bermúdez, Isabel Grajales, Santiago Castro y el resto de talentos empiezan a ganarse la admiración. Sí, claro, lo más importante es seguir con el proceso, llevarlos a que se foguen, que se enfrenten a otras escuelas y vayan demostrando sus capacidades. Hay jóvenes con unos talentos increíbles y necesitamos sacarlos adelante. Sin duda un nuevo inicio para el club que tiene potencial y colaboradores como Rigoberto Urán y el Adostoni que apoyan con el municipio el proceso que llega para sumar nuevas oportunidades. ¡Suscríbete al canal!